Mis ideales mantendré, no cederé En mi cuerpo ya logré sentir, la emoción para poder seguir Sin ningún destino a dónde ir, enfrentándome de nuevo al porvenir Varias momentos dolorosos ya sufrí, solo de esta forma yo aprendí Sé que aún me faltan más cosas por superar ¿Y qué pasó de hallar más que una solución? Te doy cuenta que ahora todo está perdido ¿Y qué pasó? No puedo más, mi gran error admitiré Ahora el mundo se abrirá ya ¡Sueña! Tu corazón podrá salvar del vacío al fin A las sombras hay que destruirte Y seremos Si buscas en otros lugares lo encontrarás Te acuerdo, un gran mañana te rindas No habrá ya más mentiras en todo este mundo Mis ideales mantendré hasta el final Los sueños y el amor en nosotros siempre estarán Mi destino jodaré, no cederé Oh, 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 oh